Hay muchas cosas que siguen evolucionando. Y es porque el camino nunca deja de cambiar. Apenas arrancaste, evolucionaste. Gustos, amigos, fiestas, metas, proyectos, deseos, sueños, sueños. Next. Hasta que llegaron a cambiarte la vida. A ellas se le transformaron las salidas de noche por llegadas bien tempranito. A él la vida le cambió de muchos amigos para dejarlos solo con los mejores. Comenzaron las subidas y bajadas. Saliste cero kilómetros, cambiaste y te revolucionaste. Son muchas las historias y caminos recorridos de nuestra gente que nos hacen seguir cambiando para que tú nunca te detengas en cumplir tus sueños. Porque lo importante es disfrutar la vida junto a esos que no te cambian por nada. Ricardo Pérez. Tú nos mueves. Gracias.